1 2 2 3 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 El bajo de esas dos secas, el bajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, dicen que la parpadeas. ¡Arriba! 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 Gracias.